Todo un desafío, porque juntar todas las escuelas, pedir el apoyo, la coordinación con cada una de ellas, el hablar con los padres, el involucramiento de las familias, de nuestros maestros, el trabajo en impresión, un trabajo muy grande hecho por la directora, coordinadora de educación rural, Dinora Callafa, un trabajo mano a mano con la directora del centro de tecnología, Evangelina Costa, y con todos los inventores y con todos los maestros de las escuelas, porque todos enseguida se adhirieron a esta propuesta de venir. No era fácil, porque teníamos más de 800 muchachos, y teníamos que organizar de tal manera que no se perdiera el tiempo, entre que pasaran por los stands, donde había jornadas de manipulación, de trabajo, de exploración, de aprendizaje, a jornadas con educación física, que también son otros aprendizajes, la parte de juegos, de inflables, de intercambio entre ellos, el organizar la comida siguiendo las normas del PAE, todo eso, pero bueno, y valoramos, digo, yo soy de Durazno, digo, pero me siento parte de ustedes, ustedes me recibieron como, me hacen sentir como que estoy en mi casa, y digo, veo y valoro enormemente del departamento de ustedes esa importancia que le están dando a la educación rural y a los contextos rurales, porque hoy es esto, pero también, por ejemplo, Salud Pública ya ha pedido las escuelas para ir a trabajar con las comunidades rurales. Gracias.